La carta que el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al estadounidense Donald Trump refleja rasgos como persistencia y asertividad por parte del fundador del partido de izquierda, Morena, según un análisis de la supercomputadora Watson, de la empresa IBM.Marcel Ebrard, quien será el próximo canciller en el gobierno de López Obrador, difundió la misiva el fin de semana. En ella, el morenista expone a Trump su propuesta de bases de entendimiento, para que México y Estados Unidos trabajen en conjunto por el titán, la migración y el desarrollo en la zona fronteriza. Conoce más, ¿qué proyectos le propone López Obrador a Trump en su carta? Al final de la carta, López Obrador expresa, me anima el hecho de que ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito. Conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y desplazar al establishment o régimen predominante. De acuerdo con el análisis de Watson, López Obrador puede hacer frente y llevar a cabo tareas difíciles. Tiende a expresarse y hacerse cargo de las situaciones, y se encuentra cómodo liderando grupos. Siente una fuerte necesidad de mantener una vida estructurada. Según Watson, además, López Obrador considera que alcanzar el éxito lo guía en gran parte de lo que hace, busca oportunidades para autosuperarse y para demostrar que es una persona capaz, y da prioridad a actividades con propósitos grandes. En junio pasado, el diario The Washington Post publicó un editorial en el que señalaba similitudes entre López Obrador y el mandatario republicano. Posteriormente, con la victoria de López Obrador, el presidente de Estados Unidos expresó que esperaba con ansia trabajar con él y, según algunos exfuncionarios estadounidenses, hasta le puso un apodo que refiere la afinidad que siente por López Obrador, Juan Trump. Más noticias en MSN o las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Fuente Reuters